Bueno, y como parte también de lo que es el Megacom, es genial también que podamos ver, bueno, cosplay, entre otras cosas que vemos por acá, gamers y todos reunidos, también genial que la gente de Megacom, los organizadores, puedan traer gente como tú a nuestro país Costa Rica, que usted escucha en televisión, que tal vez están detrás del micrófono, solamente la voz puede escuchar en algún momento, pero tal vez, no sé si en este caso usted puede hacer algunas voces o algo por el estilo, pero ahí lo van a reconocer incluso con la información que nos va a brindar Gerardo, un gusto tenerte por acá en el Megacom, un gusto tenerte por acá en Costa Rica, un gusto, placer, por supuesto, conocerte. Muchas gracias, el placer es todo mío. Coméntanos Gerardo, para informar a todos los amigos que nos ven a través del canal El Gamer Inexperto, un poco de tu trayectoria, de lo que haces, coméntanos un poco de lo que haces, primeramente, y el por qué Gerardo Vásquez desde cierta edad decidió vivir de esto. Pues fíjate que yo empecé a los 17 años a hacer doblaje, pero yo no lo decidí, ahora sí que como dirías Canor, ¿y eso quién lo decidió? No lo decidí yo, me invitaron, y pues a partir de ahí yo hacía teatro, me invitan al doblaje, yo no quería, bueno, no era algo que yo tenía visualizado ni siquiera, y empecé muy pronto a trabajar y a hacer estelares, y me fue muy bien, tengo ya 30 años haciendo doblaje. Buenísimo, sí, que como actor de doblaje, bueno, haces un excelente trabajo, ¿pensaste en algún momento ser locutor de radio? Por la voz, ¿verdad? Y tal vez en algún momento te desviaste por el camino correcto, que es ya la actuación de doblaje. Bueno, tengo la fortuna de haber trabajado y de trabajar en todo lo que se puede hacer con la voz, todo, todo, todo lo he hecho. Fui locutor de radio, fui director de una estación de radio, hago doblaje, hago voz en off en un montón de cosas, narro, todo, he hecho un voz en off en teatro, cine, afortunadamente, absolutamente todo lo que se puede hacer con la voz, lo he hecho. Ahora coméntanos, a veces la gente que nos escucha, ya está por ahí escuchando tu voz, a ver cómo la, a dónde la han escuchado, ¿qué personajes has doblado en toda tu carrera? ¿En toda? No, no vamos a acabar, nunca vamos a acabar. Lo más importante tal vez, entonces. Bueno, mira, por ejemplo, vámonos cronológicamente para la gente que tiene más de 30 años, yo hacía una serie que se llamaba Highlander, El Inmortal, y hacía ya Duncan MacLeod. He doblado a Arnold Schwarzenegger en varias películas, en El Protector, en El Último Gran Héroe, y así varias. En Pokémon, hago al narrador de Pokémon y hago a Meowth. Ahorita nos estamos acordando que en la voz de 2000 de He-Man, yo hago a He-Man del 2000, y ahora hago a Escanor, que es una serie que ha pegado mucho a la de los Siete Pecados. Y en los Simpsons hago varios personajes, como 7, 8. En Americandad, hago a Stan, en Family Guy hago a Joe, que es el de la silla de ruedas. Y, bueno, pues son 30 años. Ahora, ¿podrías, yo sé que tal vez para uno que tiene proyectos, en este caso, pues has doblado dos personajes, otros tienen la música y demás. En tu caso, ¿puedes elegir tu favorito o algunos, tal vez un top tres de los que has grabado? Pueden ser por gusto o por importancia, ¿no? Por gusto, por ejemplo, había una serie hace muchos años que se llamaba Fraser, que era un psicólogo que tenía un programa de radio y era una comedia muy inteligente y muy divertida. Ese es de los personajes que más he disfrutado doblar. Disfruto mucho doblar a Samuel L. Jackson, que lo hago en Avengers y lo hago en un montón de películas. Y también es muy bonito porque hago personajes en caricaturas donde él presta su voz. Siempre me dan la voz de Samuel L. Jackson, me lo dan a mí, que es un honor porque es un actor azazazo. Y disfruto mucho doblar también a otros dos actores internacionales muy importantes. Uno es Forrest Whitaker, que es este actor negrito que tiene un ojito así como gachín, que es muy buen actor. Y a Gerard Depardieu, este actor francés, que también es un honor que me lo den a doblar. Y pues son como actores que yo disfruto mucho interpretar. Ahora, tal vez muchas personas, y esto lo veía yo y también lo leía en información, en este caso de ustedes como actores de doblaje, muchas veces ustedes tienen que interpretar bien el papel, ¿verdad? Para darle esa fuerza, darle esa tranquilidad o lo que tenga el personaje. ¿Cómo es ese trabajo, verdad? ¿Cómo es en el momento que está ya en la sala de grabación? Incluso hay actores que dicen, me tomó 15 días grabar este personaje, me tomó un mes, me tomó tanto. ¿Cómo es el trabajo? ¿Es arduo todo el proceso? Pues quien te diga que le tomó 15 días un mes, te está diciendo una mentira brutal. Porque uno llega a la sala, el director te platica de qué se trata tu personaje, y en ese momento lo creas. Jamás viste el script, jamás has visto antes la película, jamás leíste nada, y llegas y lo doblas. Así es. Y el director te va moldeando como un director de escena, te va diciendo qué es lo que tienes que hacer. Así se trabaja. Esa es la forma de trabajar. Entonces, no hay un trabajo previo. Sí ha habido en algunos casos, pero la verdad es que en general, llegas, lo haces y ya. Ahora, pensabas, Gerardo, a la hora que empezaste, ¿el ser tan exitoso como lo es hoy? No, jamás. Jamás. Creo que el éxito es algo que en mí es diferente. Para mí el éxito es todos los días. Llegar a ser lo mejor que puede en un personaje y salir satisfecho. Si yo salgo satisfecho de ese personaje, o de esa locución, o de una cabina, o de todo lo que hago, para mí ese es mi éxito. De ese día, lo que va a pasar mañana, pues no sabemos ni siquiera si vamos a despertar, ¿no? Entonces, pero para mí ese es mi éxito. Si yo llegué a pensar en algún momento que mi trabajo me iba a traer a Costa Rica, jamás. 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 Nunca. Justo hoy platicaba con mi pareja, con Carla, y le decía, mi trabajo es maravilloso. Jamás me imaginé que iba a venir aquí, que iba a conocer a estas personas, que iba a comer esta comida, que íbamos a ir a un lugar tan bonito como Fortuna, donde vacacionamos unos días antes. Jamás me imaginé que esto iba a pasar. Y lo agradezco. Solo queda agradecer que mi trabajo me permite venir aquí y agradecerles a ustedes, que lo valoran y que me traen. Eso es lo más importante, porque yo podría echarme flores y decir, Misa, que soy maravilloso, pero pues qué, en mi casa, ¿no? Y tal vez, saber, aquí a futuro, a la hora que estamos grabando esto, ya para ir finalizando, ¿qué hay más adelante para Gerardo? ¿Qué viene para Gerardo en la carrera? Pues espero yo buenos personajes, espero yo papeles que sigan impactando y que les sigan gustando a ustedes. Entonces, espero seguir teniendo trabajo. No sé, después si llegue ya no tengan nada de trabajo. No espero sí seguir teniendo trabajo, porque hay que pagar la tarjeta de crédito con la que viene de vacaciones. Y pues seguir feliz, que eso es de lo que se trata, de ser feliz primero yo en lo que interpreto y después ustedes al verlo en la pantalla y que les siga gustando. Creo que eso es lo que sigue. Buenísimo, perfecto. No sé si podemos despedirnos. Tal vez que puedas hacer alguna de las voces más relevantes en tu carrera. Tal vez una Nick Fury llamando, qué sé yo, a Gil, ¿verdad? O los personajes que has hecho, no sé, algo que te identifique. Claro. Mira, por ejemplo, ahorita que seas de Nick Fury, Nick Fury lo hago casi siempre con mi voz, muy normal. Es, muy bien, señor Stark, esto es ser un Avenger. A ver si usted acepta hacerlo o no. Vamos a hacer una caricatura. Por ejemplo, vamos a hacer Stan Smith en American Dad. Francine, Francine, ¿dónde están nuestros hijos? Roger, mira lo que estás haciendo. De ahí nos podemos ir a hacer en los Simpson a Jimbo, que es el niño de la calaverita. ¿Y qué se diría? Oigan, vamos a darle una golpiza a Bart. A ese Bart ya me cae gordo. O a Luke, que es el policía negrito. Si es el jefe Gorgory, ya nos robaron los tapones de la patrulla, jefe Gorgory. O Barney, ¡múdame otra cerveza! O Skinner, que es el director de la escuela. ¡Bart Simpson, repórtese a la dirección! O el Dr. Hebert, ¿no? Vamos a ponerle una inyección a Bart en las pompas. Y esta historia continuará. ¡Miauda, sí es! Buenísimo, un fuerte aplauso. Tenemos que darle a él, buenísimo, por su trabajo. ¿Quieres un aplauso? Sí, muy forzado, muy forzado. Ah, nada más, una última cosa para irnos. Tengo mucha gente, o ayer estuvimos por aquí grabando este video, pues obviamente sale después del Megacón y demás, pero subí fotos y demás y la gente me dijo, Michael, yo veo los siete pecados capitales. Algo que puedas decir, una frase incluso que puedas decir ya para ver si despedirnos. Claro. Este programa lo van a pasar después de la Megacón. Y eso, ¿quién lo decidió? Buenísimo. Muchas gracias, Gerardo. Éxitos. Gracias más bien por la oportunidad. No, hombre. Perfecto. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.